33 Domingo del Tiempo Ordinario Del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 21, versículo 5 al 19 En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellezamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo Esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no será destruida Ellos le preguntaron Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está por suceder? Él dijo Miren, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo Yo soy O bien, está llegando el tiempo No vayan tras ellos Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones No tengan pánico Porque es necesario que eso ocurra primero Pero el fin no será enseguida Entonces les decía Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo Pero antes de todo eso, les echarán mano Los perseguirán Entregándolos a las sinagogas y a las cárceles Y haciéndolos compadecer Ante reyes y gobernantes Por causa de mi nombre Esto Les servirá de ocasión para dar testimonio Por ello Propónganse en su corazón Que no tienen que preparar su defensa Porque yo les daré palabras y sabiduría A las que no podrá hacer frente Ni contradecir ningún adversario de ustedes Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos Los entregarán Y matarán a algunos de ustedes Y todos los odiarán A causa de mi nombre Pero Ni un cabello de su cabeza perecerá Con su perseverancia Salvarán sus almas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús En el Evangelio de hoy Nos deja tres recomendaciones muy claras Uno No se dejen engañar Por falsos dioses Dos No tengan miedo a las malas noticias Tres La perseverancia En la contrariedad Salvará nuestra alma La primera No se dejen engañar Por falsos dioses Me recuerda a mi propia vida Y la de mis amigos Recuerdo que cuando era pequeño Estaba muy de moda el anime Todos los niños queríamos ser Tan fuertes y valientes Como Goku Varios pleitos Varios pleitos hubo en los colegios Y a cuantos de nosotros Nos tuvieron que llamar a nuestros representantes Porque estábamos peleando Pues Queríamos parecernos a nuestro personaje favorito Y no había problema En meternos en líos En la adolescencia El ánimo por las caricaturas Se va desvaneciendo Y generalmente en la música comercial Con sus ídolos del espectáculo Nos ilusionan Andar a la moda Vestirnos como ellos Cantar sus canciones Ver sus series de televisión y películas Era tan respetado Como el horario de clases Y si tenías la oportunidad De ir a un concierto De alguno de ellos Publicarlo en las redes sociales Te haría sentir famoso E importante La edad adulta No es muy distinta A nuestra niñez O adolescencia La falta de dinero En el bolsillo Nos hacen creer rápidamente En las promesas mesiánicas De líderes políticos populistas Que guiados Más por el interés De comprar votos electorales Que por el bien de la nación Prometen satisfacer Nuestros caprichos materiales Y emocionales Para después De llegar al cargo administrativo O político Que necesitan Se olvidan de sus promesas Y nos escupen la cara Culpando a otros De sus negligencias Para ocultar Su verdadera intención Que siempre fue Tener el poder Y es que lamentablemente Cuando nuestra oración Es débil Y nuestra alma Está vacía de Dios Tendemos a caer En la idolatría Y en las falsas promesas Mesiánicas Que nos llevan A la destrucción Como personas No se dejen Engañar Por falsos ídolos Desde pequeños Nos van adoctrinando En la creencia De la fe En los ídolos humanos Que nos distraen De la verdadera felicidad Que es Dios Todo esto Viene enriquecido Con las malas noticias Los medios de comunicación Comúnmente Arrodillados A algunas ideologías Transmiten más Un adoctrinamiento Que verdaderas noticias Sin embargo No nos deja de fascinar Con las noticias De guerra Entre Rusia Y Ucrania La pandemia Las hambrunas La pobreza Los problemas sociales Las muertes El pánico Nos atormenta Y te dice Vaya Esto sí que es El fin del mundo Pero hoy Jesús Deja claro Que no Simplemente Es el reflejo De una humanidad Que le ha dado La espalda a Dios Y si Dios Es el sumo bien Pues Al alejarnos de él Nos irá mal Y tomaremos Malas decisiones Me preguntarán Padre Pero ¿Qué pasa Con los que nos portamos bien? Y a pesar de todo Nos va mal La respuesta Está en el mismo evangelio Pero echemos manos También del libro de Job Él Siendo justo Fue Muy mal tentado Por el diablo El diablo Sentía envidia De su felicidad Y el demonio Desgraciadamente Al igual que Lo hizo Con Job Pues Nos quiere atormentar Y toca Lo más cercano En el caso de Jesús Un amigo cercano Judas Iscariote Toca su corazón Y toca el corazón De nuestros seres queridos Más cercanos Para tentarnos Y así nosotros caer La tentación De renegar De Dios Pero esto Debe ser motivo De alegría Pues nos dice El evangelio De hoy Que aprovechemos Estas contrariedades De la vida Para dar testimonio De nuestra fe Martiría Ser mártires Por encima de todo Somos peregrinos De este mundo Y nuestra patria Es el cielo Allí será Nuestra verdadera recompensa A fin de cuentas Solo la perseverancia En la contrariedad Nos dará La salvación Del alma No es cosa fácil Por eso Señor Enséñanos A ser Tus testigos Incluso Cuando nos cueste El sacrificio Señor Que en la tribulación En la crisis En la angustia Se purifique Mi alma Y en la perseverancia Tú seas Mi consuelo Y mi defensa Amén